¡Hey! Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Sergionopolis, bienvenidos al primer vídeo real, ahora sí, metido en temática, de este canal. ¿Y de qué va a tratar este vídeo? Uno de los vídeos que iba a hacer era con la temática de una comparación entre los personajes que hemos visto adaptados al cine o a la televisión y su versión original de los cómics. Pues partiendo de esa base y aprovechando que hoy se estrena la segunda temporada de Iron Fist, supongo que dependiendo del país en el que viváis, ya estará estrenada para cuando podáis ver este vídeo o no lo estará, voy a hacer una comparativa entre el personaje de Iron Fist de los cómics y el que nos han presentado Marvel y Netflix. Así que ¡comenzamos! ¿Quién es Iron Fist? Danny Rand es un multimillonario de Nueva York que tiene la capacidad de invocar el legendario Puño de Hierro, un arma inmortal para derrotar a sus enemigos. La mano. Pero más allá de esta esencia del personaje, que la verdad es que la adaptación ha respetado muy bien, ¿qué diferencias podemos encontrar entre estos personajes? Entre el Iron Fist de los cómics y el Iron Fist de la serie. La primera diferencia de la que vamos a hablar es su propia historia de origen. Para quienes hayáis visto la serie, sabréis que Danny Rand, cuando era un niño, iba en un avión con sus padres en un viaje de negocios, cuando de pronto sufren un terrible accidente en el Himalaya en el que sus padres pierden la vida. El pequeño Danny, que había sobrevivido, es rescatado cuando está a punto de morir de hipotermia por uno de los ancianos de Kunlun, una de las siete capitales del cielo, quien le lleva a la ciudad mítica para curarle y entrenarle en las artes marciales, hasta que años más tarde consideran que está preparado para el desafío final, enfrentar al dragón Song Lao para convertirse en el legendario Puño de Hierro. Aunque esta historia está bastante bien adaptada, en los cómics no es exactamente así como ocurre. En los cómics, el personaje del padre de Danny, Hendel Rand, tiene un pequeño detalle diferente. Es que este personaje, de niño, había estado en Kunlun, conocía la ciudad, pero había decidido abandonarla para volver a su Nueva York natal, donde se convirtió en el gran multimillonario dueño de empresas Rand. Y es entonces donde comienza la historia en los cómics de Danny Rand, puesto que este viaje en el que sufren el accidente no es un viaje de negocio. Es un viaje en el que Wendel Rand quiere llevar a su familia a conocer Kunlun, acompañados por su buen amigo Harold Michu. Pero ¿qué ocurre? Tras el accidente, todos sobreviven, pero Wendel Rand es traicionado por Harold Michu, quien le asesina con el fin de hacerse dueño de toda su empresa. Mientras tanto, Danny y su madre Heather consiguen sobrevivir, pero son atacados en la montaña por una manada de lobos. Cuando los lobos asesinan a la madre de Danny y están a punto de acabar con el pequeño, este es rescatado por los ancianos de Kunlun, quienes le llevan a la mítica ciudad y ahí comienza la historia que ya todos conocemos. Danny crece, se convierte en un gran guerrero y acaba siendo el inmortal Puño de Hierro. Aparte de su historia de origen, también hay algunas diferencias en cuanto a la personalidad de Danny Rand entre el personaje de los cómics y el personaje que hemos visto en la televisión. Mientras que el de la televisión es un personaje bastante hippie, muy despreocupado por la vida en general, cuyo único interés parece ser ayudar a las personas y hacer del mundo un lugar un poquito mejor, el personaje de los cómics es en realidad bastante chulesco, utilizando muchas frases sarcásticas para intentar humillar o ridiculizar a sus rivales, porque en el fondo sabe que es muy probable que gane la pelea, porque es un personaje muy poderoso. Esta personalidad más chulesca que no hemos visto en su primera temporada sí se ha dejado entrever en el capítulo número 11 de la segunda temporada de Luke Cage, donde Danny Rand aparece. El Danny Rand de la segunda temporada de Luke Cage es un personaje mucho más apegado a los cómics que el que vimos en toda su primera temporada. Lo sé, porque me lo vais a decir, no me olvido. Me vais a decir, Sergio, el personaje de los cómics también es mucho más poderoso que el de la serie. Efectivamente, el poder también es una de las grandes diferencias que existen entre el Iron Fist de los cómics y el Iron Fist de la serie. Mientras que el Iron Fist de Marvel Netflix es capaz de canalizar su energía interna a través de su puño para atacar a sus enemigos o defenderse, el Iron Fist de los cómics es capaz de hacer muchas más cosas. En primer lugar, puede canalizar su energía a través de cualquiera de sus extremidades. Y cuando utiliza su poder saltan rayos, chispas, ráfagas. Es realmente una pasada. Es un personaje tremendamente poderoso. Pero yo en este caso, es mi opinión, creo que no es una diferencia tan grande como pueda parecer a priori. Porque no debemos olvidar que el Iron Fist de las series está empezando. Es un personaje en construcción. Está descubriendo sus poderes. Esto se puede ver en la primera temporada cuando Bakuto, el líder de la mano, que es uno de los villanos principales de esta serie, le enseña cómo manejar ciertas acciones que puede llevar a cabo con el puño de hierro. Aparte de enseñarle a reequilibrar su chi para poder reinvocarlo cuando Danny está espiritualmente perdido. Por tanto, el Danny Ran de la serie no es que sea necesariamente menos poderoso que el Iron Fist de los cómics. Es que está aprendiendo a controlar su poder. Y estoy convencido de que en esta segunda temporada vamos a ver un personaje mucho más poderoso que nos va a sorprender en muchos aspectos. Y por último, para terminar el vídeo, vamos a comentar un poco cuál es el estado de Danny Ran tanto en los cómics como en la serie. En cuanto al Danny Ran de las series, hemos podido comprobar que tras la supuesta muerte de Daredevil en la primera temporada de The Defenders, este ha ocupado su lugar como protector de Nueva York y que sale por las noches para utilizar su puño de hierro para proteger a la gente. Además, gracias a la segunda temporada de Iron Fist, sabemos que ha dejado a la empresa un poco de lado y que está más centrado en esta misión de defender a los inocentes. Por otro lado, el Danny Ran de los cómics es ahora un integrante del nuevo grupo de los Defenders. Esta tirada de cómic se sirve de la alineación de la serie para aprovecharse del tirón televisivo de Marvel y Netflix para presentarnos una reinvención de estos personajes, los cuales trabajan juntos para proteger a Nueva York de múltiples amenazas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta comparativa entre el Iron Fist de los cómics y el Iron Fist que nos ha traído Marvel y Netflix. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que es una buena adaptación del personaje? ¿Creéis que le faltan cosas importantes? ¿Os gustó la primera temporada? ¿Os gustó más en los Defenders? Dejadme cualquier opinión en la caja de comentarios y si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Espero, sinceramente, que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!